ahora lo que vamos a hacer es borrar todo esto que no ocupamos vamos a insertar un cuadro vamos a quitarle el contorno vamos a trabajar con un color ahora vamos a aplicar un texto en este caso voy a trabajar con otro diferente una palabra diferente el tamaño de letra será a elección de ustedes pero el tipo de letra va a ser cooper black entonces esto que va a ser se pueden dar cuenta que quedó como una forma transparente vamos para que se den cuenta que vamos a hacer formato de fondo y le voy a poner un color como se pueden dar cuenta queda así la letra ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva diapositiva aquí vamos a crear la figura que nosotros creamos que nos gusta o con la que queramos nosotros que trabajar en este caso yo trabajé con estrellas anteriormente ahora lo voy a hacer con corazones o lo pueden hacer con círculos o con cualquier forma vamos a quitarle sin contorno vamos a cambiarle de color y ahí tenemos nuestra figurita y si quieren ponerle más corazones le pone pongámosle por aquí vamos a escoger otro color y como pueden ver así queda ahora lo que vamos a hacer es agrupar agrupar tenemos nuestra figurita lo voy a poner por aquí porque por este lado es por donde va a ir la letra nos vamos a animación es doble doble clic animaciones nos vamos donde dice girar panel de con panel de animación vamos a hacer doble clic ahora lo que vamos a hacer es ir a intervalos 3 segundos hasta el fin hasta el final de la diapositiva ahora vamos a poner aceptar ahora vamos a coger a copiar y a pegar estas las van a ir ubicando en el espacio que ustedes crean que es necesario vamos a hacer y a la derecha y nos vamos a dar a repetir y a las va a hacer y a yap y a las que se ha y a esas va a hacer aunque ap üzeremos en la parte la derecha y a la derecha y hay que hacer todas las voted a hacer y a la derecha ahí tenemos nuestros corazones ahora vamos a aplastar el control para ir marcando todas estas de aquí y poner que va a ir con la anterior así ahora vamos a buscar nuestra figura y a esa figura lo que vamos a hacer es ponerle una animación donde dice más efectos le vamos a poner un zoom básico aceptar ahora le vamos a poner este y va a quedar así doble clic ahora lo que vamos a hacer es ponerle una duración de 3 segundos y también hasta el final de la diapositiva y ahí vamos a poner aceptar y así queda esta tiene que ir también con la anterior probemos así quedaría nuestra animación ahora vamos a copiar y a pegar y ya está ubicado aquí ahora vamos a hacer la presentación y así nos quedaría nuestra letra con corazones esto sería todo por este nuevo tutorial si te gustó este video apóyanos compartiendo deja tus comentarios y nos vemos en nuestro próximo tutorial hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.